Estimados líderes, mi persona y el grupo que yo les inscribí, estamos yendo a demandar a estas muchachas, a Mauricio y a todo su grupo de cochinadas que tienen aquí, nos tienen envuelto. Vamos, unámonos y denunciemos de una vez, pongamos de una vez una demanda. Yo estoy yéndose a aceptar la demanda hoy día, ya por favor, si ustedes necesitan, si ustedes quieren cobrar, recuperar las inversiones de esta gente, de esta gente humilde, que hasta apretándose plata, hasta sacándose del banco, invirtió, invirtió confiando en esta empresa, por culpa de esta porquería, de esta muchacha que nunca fue sincera, nos vamos a quedar nosotros como delincuentes, estamos quedando como delincuentes, como si nosotros nos hubiéramos embolsillado el dinero de la gente. Cuando esta empresa y esta muchacha y todo su grupo de maleantillos se han embolsillado todo el dinero, ahora quieren venir y hacer quedar mal a mi familia, a mi padre, donde toda la gente quiere ir a mi casa, ahora no pueden ir a dormir siquiera a mi casa, mi madre está afuera, mi padre está por otro lado. Esto no se va a quedar así, se está investigando, se la está investigando a su madre, a su padre y a todo el mundo lo vamos a encontrar. Así como nos hace su vida, sí la vamos a sufrir de esta pendeja. Señores líderes, ¿alguien me puede decir la dirección donde se están juntando, que se están juntando en la fiscalía, ya? Porque hay gente que me está preguntando para ir a apoyar, por favor, manden una dirección exacta para que yo les pase la voz, ya. Muy buenos días, queridos líderes de este grupo. No son muy buenas noticias las que les voy a decir. Yo estoy trabajando con este líder, me he comunicado con él porque he escuchado su audio y estoy en la misma situación que él. Estoy amenazada de muerte y algunos de este grupo lo saben, ya. Estoy amenazada de muerte, no puedo llegar a mi casa, está en peligro toda mi familia, mi hija, y no sabemos qué hacer. Yo no, estoy segura que yo no soy la única que está en esta situación. Hay gente de Yapacaní, la gente de Yapacaní está muy enojada. A un líder que se llama Fanor, que vive años en Yapacaní, lo han metido al río, lo han tirado en bolsa, lo han vuelto a sacar, lo están ultrajando, lo están maltratando por esta maldita empresa. No sigamos engañando a la gente, por favor, no sigan líderes, por favor. Se están metiendo a la boca del lobo, cada vez más se están metiendo. Tengo información de primera mano donde esta billetera blockchain no va a salir y esto va a reventar el primero de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!